Inventario 16B61073, corresponde a un Volkswagen Pointer, modelo 2008, color blanco. El vehículo presenta daños por inundación. Pasamos a la parte frontal, alcanzamos a ver su fascia delantera, se encuentra dañada, se encuentra totalmente despintada. También se encuentra rota del lado izquierdo, alcanzamos a ver el faro izquierdo, aparentemente en buenas condiciones. Cuenta con su emblema, su faro derecho, alcanzamos a ver en el interior, cuenta con agua. Su cofre se alcanza a ver descuadrado, presenta varios tallones en la parte superior. Pasamos a la parte del motor. Aparentemente el motor se encuentra completo, alcanzamos a ver su batería. Su portafiltro se encuentra suelto, alcanzamos a ver su filtro de aire, se encuentra mojado de agua. Presenta varias fugas de aceite en la parte superior. No cuenta con nivel correcto de aceite, posible daño en la parte baja. Alcantamos a ver sus dos depósitos. La cubierta de la banda de distribución se encuentra rota. Pasamos al costado izquierdo, alcanzamos a ver que sus rines son placasero, cuentan con tapones. El tapón delantero izquierdo se encuentra roto, la llanta 30% de vida, salpicadera ligeramente rayada. Su parabrisas se encuentra en buenas condiciones, no se alcanza a ver estrellado. La carcasa del espejo lateral izquierdo presenta varios tallones. Su puerta delantera izquierda presenta varios tallones también. Pasamos al interior, alcanzamos a ver vestiduras de tela. Se encuentran sucias y desgastadas, su volante original. Parte interior trasera, alcanzamos a ver sucia. El faldón izquierdo presenta ligeros rayones, alcanzamos a ver presenta un tallón profundo. Su llanta trasera izquierda, un 40% de vida. La calavera izquierda se encuentra rota, alcanzamos a ver su focio trasera, se encuentra dañada. Alcanzamos a ver tallada de la parte central. La tapa cajuela presenta varios rayones. Pasamos al interior, alcanzamos a ver que su cartón sombrera cuenta con dos bocinas. Se alcanza a ver su llanta de refacción, el gato y la llave de ruedas. Calavera derecha también se encuentra rota. Pasamos al costado derecho, su tapón trasero derecho se encuentra tallado. La llanta un 40% de vida. Ambas puertas presentan varios rayones y varios tallones. Pasamos a ver en el interior, cuenta con un módulo de estéreo no original. El interior huele a humedad. Cuenta con las dos viseras, alcanzamos a ver el talo interior, ligeramente sucio. Su carcasa del espejo lateral derecho, la alcanzamos a ver rayada. Llanta delantera derecha, un 30% de vida. La salpicadera presenta varias agulladuras. Cuenta con las dosis. Cuenta con las dosis. Cuenta con las dosis. Cuenta con las dosis. Cuenta con las dosis.